¡Suscríbete al canal! Que yo ya tenía y ya luego les muestro las que acabo de encontrar o las que acabo de encontrar para agregar a mi colección Y la primera es esta, vean encontré a Dot, esta la encontré ya hace tiempo, de hecho creo que ya se las había mostrado De hecho en mi Instagram tengo una foto de ella y que fui y le tomé una fotografía súper linda Y sí, entonces bueno tengo esta Dot y también tenía esta Dot Esta Dot también la encontré en otra ocasión y bueno pues me encanta este personaje De hecho la película de Bichos, la de Bugs Life es, me atrevo a decir mi película favorita de Disney Y pues me encanta, me encanta esa película Entonces pues estos personajes no los encuentro muy seguido aparte Entonces cuando encontré esos pues me dio muchísimo gusto Y pues tengo esas dos Y acabo de encontrar algo, otros personajes Y bueno el primero es este, vean eso, encontré a Flick Y este Flick es de estos que son así, que se le puede doblar las piernitas, los bracitos Es como de, tiene adentro como alambrito, tienes los hoyitos así Entonces estoy súper contenta de haber encontrado a Flick Entonces ya, mira, tiene su amiguito Flick Hola, voy a salvar el mundo Me encanta Flick, I'm so happy, que bueno que lo encontré Y también encontré este otro personaje también de Disney Y también este es de Bichos, de Bugs Life Vean este que bonito está, me encanta Este personaje nunca lo había encontrado en figura Así que pues que padrísimo que lo encontré Encontré este Y encontré también a Flick en esta figura So este es diferente Pero también es así como que de Disney Y también es así como figura durita Como que estos son como que de los mismos Este es diferente porque les digo que estos son los que se doblan Pero creo que hasta le va perfecto a este Porque está como que más grandecito Pero sí, vean qué bonito está Me encanta Flick Yo tengo los dos Flick Y encontré este también Vean este, qué padrísimo está Oh, I love this one Este me encanta que siempre se enoja Porque creen que es niña Pero en realidad es un niño Y dice, no, soy mujer Y parece que ahí está enojado porque le dijeron algo Y vean, tiene su piel lastimado Me encantó ese detalle Está preciosa esta figura Me encanta, me encanta, me encanta Pero sí, la primera es este Vean, son figuritas de la película de Aladino Eso encontré a Jafar Está súper padre este Vean, viene aquí con su parrot Este dice Disney 1992 Es Jafar Eso está súper padre este Eso encontré a Jafar Y encontré también a Aladino Vean eso Viene con su lámpara Y viene con su changuito Con su mono Está súper padre esta figura Y esta figura es de 1992 O también es antigua Al igual que este Solo encontré esos dos Y por supuesto que también encontré a Jasmine Vean eso Lo encontré a ella también E igual es del 92 So sí, encontré el set de ellos Y están padrísimos Me encantó este set Estoy súper contenta por los encontrados Vean este monstruo Qué genial está Está súper súper padre Y es antiguo del 2001 Este está padrísimo Me encantó este Está muy muy padre Vean, tiene sus picos y todo Eso encontré ese Y también encontré este Que también es del 2001 Y vean quién es Este me fue como que se desaparece así Como en la película Me encanta este Está muy 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 padre Sí, me encantó Entonces bueno, pues es este Y este igual es del 2001 Y vean También encontré a Boo Está preciosa Y vean, viene con su Todavía con su muñequito Está súper bonita ella Esta es actually de McDonald's So no es como que de la misma conexión Pero sí es de la misma película Entonces pues súper padre Haberla encontrado también Aparte es como que del mismo tamaño Entonces está perfecto So I love it Me encantó Está preciosa esta Boo So bueno, encontré ellos Y bueno, ya les voy a adelantar Mi favorito del día Porque Sí, ya tengo mi favorita Y es esta Boo Vean Vean Encontré esta pequeñísima Boo Del 2001 Y vean El tamaño Está súper 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 chiquita Me encanta Vean Está casi como de tamaño De mi uña Que por cierto Mi uña ya tengo que ser más Pero está súper preciosa Me encanta Me encanta Esta va a estar perfecta Como para que sea Una muñeca De mis muñecas Como por ejemplo Puede ser la Boo De Chelsea Y así Porque está perfecta Para eso La verdad Me encantó Esta es definitivamente Mi favorita del día Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorita